1,2,3,3 Ari, ¿te acuerdas de a nosotros? Hoy hemos traído a Arnau que es hipnotizador profesional para que nos ayude a recuperar la memoria de Ari mediante la hipnotización ¿Tú crees que vas a poder ayudarnos con el tema de Ari? El tema de recuperar la memoria Sí. Realmente con hipnosis, recuperar la memoria es una cosa que no es fácil. Bueno, como se dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Reunirnos a la Maximosquad para empezar con esto ¿Estáis preparados? Estamos preparados, Arnau No, la verdad es que un poco nervioso porque... ¡Aaah! ¡Yo tengo miedo! Resulta que ellos nunca se han hipnotizado yo me he hipnotizado simplemente una vez y yo la verdad es que lo paso mal Así que bueno, vosotros sois novatos, así que sobre todo, dejaos llevar, hay una cosa que siempre digo que si notáis algo, disfrutad de las sensaciones, no me finjáis Nos dejamos llevar, chavales Rezamos un poco, chavales, mucha suerte ¡Aaah! Vamos allá, mira Os pediré que os pongáis los pies en el suelo, bien apoyados Que os pongáis en la posición cómoda Y simplemente que os relajéis que dejéis el cuerpo relajado y que os centréis únicamente en mi voz que si tenéis completamente a gusto os diré que pongáis las manos rectas, así, perfecto Y la mano derecha, que la pongáis boca arriba La otra no, la izquierda sigue boca abajo Os voy a pedir que viendo la posición de las manos que me están colocadas os pediré que cerréis los ojos Y lentamente que centréis atención en cómo las tenéis puestas Quiero que imaginéis que la mano que tenéis boca arriba en esa mano, vais a sujetar una pelota metálica Quiero que visualicéis esa pelota en nuestra mano Y poco a poco vas a empezar a imaginar que esa pelota poco a poco se va volviendo cada vez más y más pesada Quiero que notéis ese contraste entre una mano y la otra que ese peso cada vez se va haciendo más y más pesado y se va volviendo más y más duro Mientras tanto en la otra mano vamos a hacer unos cordeles en los cuales van a salir unos globos de helio Es que me duele la mano, o sea, me duele la mano Son los globos de helio que van poniendo en esa otra mano y va empezando a hincharse y vais a empezar a notar ese contraste entre ese peso que cada vez se vuelve más pesado y esos globos que cada vez van tirando con más y más fuerza hacia arriba Notáis como el peso cada vez se vuelve más pesado y esos globos cada vez se hinchan con más y más fuerza Y es una situación como muy curiosa porque notáis como cada palabra que digo se van separando más y más, no deja de ser vuestra imaginación que está jugando Y podéis fijaros en cómo ha cambiado la posición de las manos Fijaos en cómo han cambiado las manos Podéis abrir los ojos y fijaos en la posición ¿Vale? Tú tienes una banda rodilla, otra te ha subido también Ahora, no sé que estabas hablando porque una te ha quedado igual, la otra te ha bajado y luego te ha subido, la que ha bajado muy bien Guille, eh. Tío, estoy flipando, que esto es de verdad Estoy alucinando, o sea, que es real que no estamos fingiendo para nada Yo estoy como súper relajado Este tío va a conseguir que haréis recuperar la memoria Y solo este es el maldito primer truco, así que vamos por el segundo porque la verdad es que tengo muchísimo miedo y os lo prometo que no, estamos fingiendo Segundo truco, nos situamos al lado de la piscina así que yo tengo un poquito, un poquito de miedo Eh, yo también la verdad porque, uff, está cerca, eh Está demasiado, demasiado cerca Bueno, vamos a ver qué tal, déjame ese brazo relajado como si fuera así de bla bla bla, así, tranquilo Notas relajando el cuerpo y te vas fijando como a cada palabra que te digo te vas sintiendo más y más a gusto, simplemente lo olvidas todo simplemente te vas fijando únicamente en esa chimenea y cuando diga esa palabra, la palabra déjate llevar no te vas como el cuerpo se relajara de golpe Pobre Guille, porque no va a morir va a morir ahora mismo quiero que lo tire la bestia 3, deja el cuerpo relajado no lo muevas tú solo, simplemente que se mueva que se mueva el solo, simplemente déjalo aquí completamente relajado 2, navegando, flotando 1, descansa, eso Dejas el cuerpo relajado, completamente tranquilo y fíjate que estás, Guille, completamente pesado, completamente tranquilo pero escuchando todo lo que te voy diciendo no estás como... Los ojos están completamente pegados en 1 con 2, es imposible despegar cuando más fuerza haces, más y más se pegan y es imposible, es una sensación como muy curiosa porque te da mucha risa, no deja de ser tu imaginación que está jugando y cuando más respiras, más se te pegan, es increíble porque no se pueden despegar y no pasa nada mía, porque ese pegamento también va a pasar por tus pies y tus pies poco a poco también se van a quedar completamente pegados al suelo fíjate que lentamente ese pegamento pasa por los pies y se quedan completamente unidos y si pruebas de moverlos, date cuenta que están completamente unidos pruebas de despegarlos y los espacos se despegan, poco a poco ya los pueden empezar a abrir pero fíjate que curioso los pies que si pruebas de moverlos o de arrastrarlos es como que tengo el hueso que no me deja pasarlo la pierna izquierda no puedo moverla estoy intentando tirar pero no puedo moverla no deja de ser la imaginación, mira y si cojo la mano y la pongo en la cabeza la mano también se te queda pegada aquí y la mano se te queda también pegada aquí fíjate que sientes moverla bueno Guillebe que sientes se están haciendo de todo conmigo tengo mucho miedo de verdad es curioso, es curioso, es curioso porque respira profundo y me voy a ir aquí muy descanso profundo, relajado, tranquilo completamente en paz, super relajado 3, 2, 1, y a la cuenta de test el pegamento desaparece y te sientes increíblemente, super tranquilo super bien, mira una dosa vamos abiertos buenas bien, 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 raro raro porque lo de los pies no podía moernos o sea literal que tenía como los huesos si fuera como que no podía no sé, alright y habéis comentado también de que abajo no habéis bajado nunca a ver, el tema de abajo bueno pues vosotros ya también sabéis que básicamente no queremos meternos en la ascensora porque están pasando cosas un poco extrañas en casa si, bastante extrañas la verdad no sabemos lo que hay, no tenemos ni idea de lo que hay pero se escuchan ruidos un poco extraños a mi no me gustaría bajar abajo la verdad si queréis alguna cosilla para... para perderle miedo si queréis, si veis un poco lo que hay y también os quedáis un poco tranquilos si queréis a ver, ya, pero porque tú lo vas a bajar son dos que no habéis hecho a lo mejor bajamos pero luego ya nos subimos bueno pues Maximo Squad, vamos a confiar en la raro si, vale antes de bajar Maximo Squad no olvidéis suscribiros acá que es total pero que totalmente gratis para absolutamente todas las locuras que estabas haciendo, dejar 50.000 likes y por cierto, el instagram, el otro lado también lo tenéis abajo en la descripción que es un vaquira, así que hermano haz lo que quieras con nosotros y yo tengo bastante miedo ahora, dame la mano un momento, quiero que respires profundo déjame el cuerpo relajado, cierre los ojos y también te quiero que dejes el cuerpo relajado que nada te moleste, simplemente te sentas en mi voz y en todo lo que te voy diciendo y nada de lo que te voy a decir, pues te... quiero que respires poco a poco y poco a poco uno de los botones de tu cuerpo, músculo a músculo, se va relajando y eso es, no te caigas sobre todo no, nada, tú déjate llevar de todo lo que te voy diciendo y te vas a dejar de llevar completamente 5, completamente relajado 4, sin prioridad ni calor, 3 y descansas, eso es, sin prioridad ni malestar completamente a gusto completamente pesado completamente en paz, completamente relajado 3, y descansa profundo, eso es, sin prioridad ni calor vamos a hacer un pequeño ejercicio y es que quiero que lentamente vamos a hacer una pequeña visualización quiero que imaginéis que ahora estáis aquí en casa y quiero que imaginéis que visualicéis como es el sótano creo que imaginéis que el sótano es un sitio agradable todas las cosas buenas que podéis encontrar allá simplemente es más en el punto de los ojos notaréis pues que os sentiréis a gusto, os sentiréis relajados y notaréis que esa percepción habrá cambiado un poco ya no será una sensación de no querer ir sino será una sensación un poco de de que bueno, que no, no es que se entusiasme la idea pero que no le tenéis tanto miedo pero que ese miedo habrá menguado un poco y os sentiréis con un poco de de curiosidad, de ver que hay poco a poco eso exacto, puedes ir viendo los ojos directamente Nácar, ¿tú estás bien? ¿tú me vas a verte las aguas antes? siempre despiertas antes, pero... bien, relajado, te veo muy relajado mira, si queréis vamos... ¿tenéis nada si bajar el sótano? a ver, yo me he imaginado que hay una planta de Hawái ahí abajo pero... un poco... mira, pues si queréis vamos a bajar eso un momento y comentáis un poco como... como lo veis, ¿vale? ¿que os parece la idea? hermano, no entiendo nada no entiendo nada o sea, dentro, dale y luego comentáis, ¿vale? para dentro, venga sin miedo hermano, estoy flipando, estoy flipando no quiero bajar pero tengo que bajar Nácar, bro Nácar, espérate espérate que no me gusta nada de esto pero Nácar, pero párate no, 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 no escúchame, escúchame, escúchame vamos a pensar, sí, ya sé que hay... Nácar, escúchame, vamos a pensar no, 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 no que se escuchan cúdos rarísimos en el sótano que no sabemos lo que hay que va... vamos... y no sabemos cuanta gente pero seguro que hay gente, hay personas Arta la casa ¿que hacemos? que no se puede bajar al sótano eso sigue en que... becario que haces que voy a hacer con esto vale lo que vamos a hacer es intentar llevar acceso a ver si sube llamamos ¿ya veis? vale vale, muy bien muy bien no, 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 no pueden salir que no se sabe lo que hay ahí abajo ¡Harta! entra, entra, entra y ves a buscar ¡Mierro! ¡Entra tú, entra tú! tira, tira, sin miedo, sin miedo, becario, sin miedo ¡Oh, señor! ¡Que van de mar! ¡Varan! ¡Que antes de arriba! ¿Qué hacéis? ¡Para! ¡Chicas! ¡Chicos!! Que les estoy dando el botón ¡Para abajo! ¡Hola! ¿Qué tal? Un momento, nada de la calma absoluta dejadme el cuerpo relajado... relajado Completamente en paz ahora está muy perfecto, está muy rested ification y simplemente abrí los ojos y estáis completamente a gusto, fuera de las estrellas desaparecidos, sentís increíblemente bien perfecto, Artha le echas a los ojos y despierta ¿Qué tal? Hasta luego ¿Has visto lo que tienes? Vale, Artha, ¿has visto lo que tienes de echarte a la sudadera? ¿Cómo que echarte a la sudadera? ¡Y tú también! ¡Quítadla a la sudadera! ¡Quítadla, quítadla! ¡Quítadla! ¡Mira! ¡Quítadla a la sudadera! ¡Y tú también la llevas! ¡Quítadla a la sudadera! ¿Qué coño hay ahí abajo? Yo no había nada ¿Qué hay en el sótano? ¿Por qué hemos llamado al ascensor y no estabais? ¿Cómo no vamos a salir al ascensor? No, que está grabado Hemos llamado al ascensor y no había nadie Ya de un minuto habéis subido los dos Esto lo habéis puesto vosotros seguro, tío ¡Que no! ¡Que está grabado todo! ¡Míralo! Yo no salí al ascensor Yo tampoco Yo no he llegado al ascensor Si solo hemos subido y bajado ¿Cómo ha subido al ascensor y no había nadie? Habéis bajado al sótano y habéis salido del ascensor Yo que no sois conscientes que acabáis de bajar al sótano Habéis salido del ascensor Los habéis puesto a dar una vuelta por el sótano No sé qué cojáis ¿Ya habéis subido? ¿Ya alguien nos ha puesto esto? Vale, antes de que hayamos hecho otro truco Veníos conmigo Vamos a ver unas cosas Porque si no se va a liar y bastante Vale, ¿pero qué había ahí? ¿Qué habéis bajado? ¡No, no, no! ¿Qué habéis prohibido? ¿Por qué vais? ¿Qué estabais prohibido? Está prohibido Lo dijimos el primer día que vinimos a casa ¡Claro en la boca, tío! Que yo qué sé, tío Hemos entrado al ascensor y estaba todo oscuro No se veía nada Es como que no estabais A una habitación sin luz Que no estabais Que habéis bajado por el ascensor Habéis salido Hemos llevado al ascensor y no había nadie ¡Nadie! Mira, escucha Vamos a hacer el último truco Y vamos a intentar que Ari recupere la memoria Porque yo no he visto absolutamente nada Ni he bajado del ascensor Os lo prometo por mi madre Deja completamente a hueso Deja ese cuerpo pesado Y simplemente descansas Eso es Mucho miedo Porque ahora Vamos a intentar tirar la piscina No voy a fijar absolutamente nada De verdad Máximo 4 Es como que están completamente pegados al cuerpo Y ya está Lo han puesto en la punta con punta Aquí, perfecto Y lentamente quiero que dejes el cuerpo relajado Súper tranquilo Eso es Descansas profundo Relajado Tranquilo Muy bien Y lentamente lo mismo Voy a imaginar que vamos a poner el cuerpo completamente recto Notas como los brazos se quedan aquí completamente rígidos Notas como los cuerpos Van a ir los tres al agua ¡Qué locura! Notas que estás completamente rígido Lo mismo que va a ser sintetra muy bien Pero van a hacer notas que están también completamente rígidos Es una cosa muy extraña y muy graciosa Y no tiene ningún sentido Mira, puedes abrir los ojos Fíjate, Arca Y es muy curioso porque notas que está rígido ¡Ah! Realmente duro Y vamos a hacer una cosa muy curiosa Mira, creo que imaginéis aquí que tengo una fuerza Una especie de fuerza magnética Que lo que va a hacer es que os va a empujar hacia atrás completamente Fijaos Fijaos Fuerte Con simplemente cargar Y cuando se va a empujar Notas como caís hacia atrás Completamente rígidos Pero caís Al momento que tocais el agua La persona desaparece ¡Mira! 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 No me puedo mover el agua ¡Mira! ¡Mira! No me puedo mover el agua ¿Por qué no me han estado pegadas? Ahí ya tengo que hacer que desaparece Ahí desaparece Todo normal ¡No! Bueno, había empujado al final Me he caído Me he quedado como pegado Y en el aire no he podido despegar las manos Hace ese plan Así, en plan No, has caído en plan ¡Pum! ¡Cában a la vinta! ¡Cában a la vinta! Me he roto al caer, ¿eh? Me noto raro Es como si hubiera roto una atadura Pues ya estamos justamente Ahí está Ari Y nada, pues Ari, vamos a intentar hacer Que recuperes la memoria Chicos, creo que es un momento bastante decisivo Y bastante importante Tú déjate llevar, tú relájate y a ver qué sucede Pues mira, suéltame el cuerpo, relájate Así, vale, ponte cómoda Baja si quieres los pies, que estés cómoda Y te pediré que cierres los ojos Tranquilo, cierro los ojos ¿Tanquilo los ojos? Perfecto, quiero que mantienes los ojos cerrados Y simplemente que vayas respirando poco a poco Y vayas dejándote llevar Completamente, vayas respirando Y vayas notando como cada músculo de tu cuerpo Poco a poco se va volviendo más y más pesado Llegas entrando en un estado de absoluta relajación Completamente a gusto 4, dejas el cuerpo relajante Y te sientes completamente tranquila 3, sin frío, ni calor, ni malestar Completamente a gusto 2, 1, y automáticamente Deja que el cuerpo vese Y te sientes completamente a gusto Fíjate que estás consciente Estás escuchando todo lo que te rodea Son sus compañeros Escuchas a la gente Y me estás escuchando a mí Pero simplemente te estás dejándote llevar Y quiero que imagines Que en una pizarra Una pantalla, más bien dicho Esa pantalla está cerrada Y en esa pantalla, por ejemplo Vamos a hacer un pequeño juego Y es que esa pantalla Están todos los recuerdos Que ahora mismo están como apagados Que están cerrados Quiero que visualices esa pantalla Y fíjate que en esa pantalla En el momento que se enciende Te van a empezar a venir Te van a empezar a venir imágenes Te van a empezar a venir cosas Pequeños recuerdos Que has tenido en un pasado En un pasado que quizás Habla con recuerdos Pero en el momento que tú misma Y en tu imaginación Enciendas esa televisión Te van a empezar a venir Algunas pequeñas imágenes Y cuando veas los ojos Vas a empezar a acordarte poco a poco De todas esas personas Que estaban allá Así que la cuente Te voy a sacar los ojos Y quiero que te dejes llevar Que experimentes Mira una, dos Y llame los ojos ¿Ari, te acuerdas de nosotros? Sabes que no es ahí Ah, ya No pasa nada Mira, dame la mano un momento Respiré profundo Completamente tranquila Sin friar mi calor Voy respirando poco a poco Y te vas sintiendo Completamente a gusto Tres, dos, uno Y ahora la cuente de tres Esa de los ojos Completamente a gusto Completamente relajada Completamente tranquila Una, dos Y abre los ojos ¿Qué tal? Buenas ¿Ari, te acuerdas de nosotros? Yo soy harta ¿Sabes quién soy? ¿Qué quieres decirle algo? Yo qué sé, tío Estoy en shock ¿Qué quieres que le diga? Es tu padre ¿Qué quieres que le diga? Yo soy Kike El Esnacar El Becario Creo que no ha acabado de funcionar No ha dicho tan fácil Yo les lo comenté Yo les lo comenté Que era difícil Que era una cosa Que realmente Es muy complicado Hacer con hipnosis Es cada vez más relajada Ya he perdido toda esperanza Ya no sé qué podemos hacer Yo tampoco No tengo idea Vamos a dar a que es Arnau Porque al menos Lo ha intentado Sí Gracias Arnau All right Ha sido un poco difícil Pero bueno Sí, a ver Gracias